de Arequipa. Lamentablemente por la cantidad de comedores a nivel regional no se ha podido participar por las demás provincias, pero tenemos esa suerte que hemos sido escogidos. Y bueno, ya la señora Lucila lo dijo todo con respecto al proceso que tenemos. Esta va a ser una semifinal, porque en Irima, en el mes de agosto, se va a llevar a cabo la final. En esta segunda edición de Mistura se está presentando Cajamarca, Trujillo, se está presentando Maylas, Huancayo y Lini Callao, junto con nosotros. Solo en esta segunda edición se ha elegido a estas regiones para poder participar. Yo tengo mucha fe de que tenemos gran oportunidad de ganar en esta segunda edición. Y también aprovechar la oportunidad de agradecer al señor alcalde, al señor Alfredo de Cazacagua, a doña Lucila, al señor Franco, por todo el apoyo brindado hasta el día de hoy.